Muy buenas a todos, soy escocés y... Y estoy en Escocia. Tú tienes que decir, yo soy rapela o algo, ¿no? Yo estoy en Escocia, ¿tú dónde estás? En Escocia también, lo que pasa, nunca te lo he dicho, tío. No jodas, tío. Estaría guapo eso, ¿eh? Imagínate. En realidad yo estoy ahí en el sótano de casa de mi madre, es igual en Carabancher, o sea, es mentira todo. Es que mi madre me echó de cara, tío, la droga. En fin, ¿qué te parece si seguimos donde lo habíamos dejado? Oye, ¿tú sabes que si la gente necesita ver lo que ha ocurrido y qué estamos haciendo, hay un primer episodio? Tú eso lo sabes, ¿no? Es que no sepa eso, es para darle con un palo, porque aquí en el título yo he puesto un 2, y si pongo un 2, es que antes hay un 1. Claro, hostia, yo no he puesto eso, tío. Me cago en todo. La buena praxi ya se te ha olvidado. Escucha, estoy haciendo unos filetos que tengo un hambre que me muero, ¿eh? Sí, sí, yo estoy igual, ¿eh? Yo me puedo comer un pan de lembas de esos, pero... Hostia, yo tenía panes, pero... Ah, lo llevo encima, me lo llevo por ahí de paseo. ¡Que nos atacan! Joder, macho. Me ha dado susto, que no me lo he esperado. Que no tiene casa, hippie. Es una raid, tú, es una raid. Porque vienen todos para acá. Me cago en rosa. Cómo estás oriado últimamente, que no se puede ni venir, tío. Estás oriado. Macho, qué asco. Venga. ¿Vienen o no vienen? Nos dijeron en los comentarios cómo era la banda de rock. Ah, sí, es verdad. No me acuerdo. La estoy escuchando un rato, tío. Gracias a todos los que nos ayudasteis con el tema. La estoy escuchando y la verdad que mola, ¿eh, tío? No sé, ¿tuviste tiempo tú de escucharlo o qué? No, solamente vi el nombre, tío. Pero es que ha salido un juego nuevo. ¿De qué va? ¿De qué va el juego nuevo? ¿De poner rotondas? De ver cosas rotas. Usted, tengo la espada que a lo mejor sí. ¿Tú tienes la espada para hacerte otra o qué? Yo tengo la espada reventada. Sí, vamos a hacernosla y luego ya... Y el hacha también, la verdad. Pero el hacha me la puede hacer con trocitos de metal. Pues sería un juego buenísimo. Y ya sería como el putísimo culo. Sí, sí. Qué pena, tío. Qué pena. Por qué coña, ¿eh? No me cabe duda que cuando lo tengan arreglado va a ser la repolla. ¿Me haces una a mí también ya que te pones? Pues espérate porque no tengo los lingotes encima. Un segundo. Está, está. Sí que los tenías tú. Pli, pi, pi. Pli, pi, pi. Quín. Y ahora nos vamos por ahí. Me dijeron que haciendo parkour se llega a más sitios y encuentra más movidas, pero nosotros no hacemos parkour. Ya, sí, lo he visto. He visto los comentarios de tu canal. Lamentable todo. Toma, te dejo las patas aquí en el cofre. Estuve leyendo los comentarios que en la segunda zona había una estatua más que podemos encontrar y tal. Ahí lo llevas. Pero, a ver, what the fuck. ¿Dónde está? En el baúl. No me sabe nada. Una chimpurizada rota. Es que, es que, tú sabes lo que, cuando tus padres son hermanos ya todo lo demás cuesta abajo sin frenos, tío. Y ahora sí que lo tienes ahí. A ver, ahora sí. Que la activa más grande, tío. Para lo que hemos quedado. Vámonos, anda. Vámonos, vámonos, rapela, que me tienes mejor como empezamos, ¿eh? Hazte otra vela de cumpleaños. Ya, tío. No me pientes lo que necesito. Vámonos. Hazte otra velica de cumpleaños, tío. Caya, calla, que ahora es el cumple de mi hijo pequeño y me recuerda a lo viejo que soy, tío. Sí, que es porque tienen chiquillos. Eso es como un... Eso es como una cuenta atrás, primo. ¿Qué haré? Eso es cierto. Mira, más madera, tío. Cuando cumple 18 años te va a dar una bajuna que vamos para que... Ya ves, tío. No va a ver yo que la aguante, tío. Ya ves. Vamos, ¿para dónde teníamos que ir a todo esto? Había una movida... No me lo marca a mí, nada. No me lo marca nada. Ah, sí, sí, allí. Está en el... Sí. Déjame ver el mapita. No era con la M, es cierto. Pues nada, vamos para aquí, para la derecha. Mira. Puta, que se me ha quedado la antorcha. Sobre la mancha. Sé que tengo la mano de mantequilla. ¿Cómo la has tirado la antorcha, tío? No lo sé. Me la quería poner en la mano y se me ha caído el suelo. Ah, vale, vale. No, me creí que sea con la cuba o algo. Mira, por esta zona de registrar podemos ver. Porque no había un tunelillo que se iba para la derecha. Por aquí, por aquí. Por ahí, por ahí, sí, 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 sí. A la mina de Soria, tío. Madre mía. ¿Intentamos ir más arriba o no? No, está ya, no. ¿Y de rendimiento cómo está yendo esto, tío? Me pregunto yo. A 60 clavados. Es que cómo... A 60 clavados. Tengo todavía por mejorar el setup. Igual va un poco laggy, pero que no. O sea, ya encontrarás problemas. Si algún día te da por grabar a 4K, ahí ya... Pero no porque te falte potencia en el ordenador, sino porque el OBS tiene sus limitaciones también. Ya. Hay que saber configurarlo. Es una película, tío. La de ahora es que perdemos los streamers y los youtubers con cosas de esas que la gente no tiene ni idea de cómo va, ¿eh? Sí, bueno, que luego... El OBS, para la gente que no lo sepa, es el programita que usamos para grabar. Es probablemente el mejor programa, además es gratis, de código abierto y tal. Y se usa para grabar, hacer stream y tal. Y está muy bien, pero es muy poco user-friendly y... Sí. Te hace perder terminables. Ahora que llevas ya tiempo utilizándolo, ahora lo entiendes. Pero tú el primer día te abres el OBS y no sabes lo que estás viendo allí. Nada ves. Nada ves. Yo me acuerdo cuando ibas a empezar tú en Twitch. Sí. O sea, podemos ir para la derecha, hay un turno de eso, que te pasé mis settings. Sí. Te ahorré muchas horas de dolor, pero luego aún así, al final, terminas aprendiéndolo y tal. Y ya cuando te metes en el maravilloso mundo de los plugins, que es como los mods de Cities, pero para el OBS. Ahí ya flipas. Y luego, por ejemplo, lo que tampoco sabe la gente ayer, yo grabé el Cities, se colgó la partida, volví a grabar, y es como, ¿ha grabado dos veces en el mismo episodio? Mira, aquí no está todo para reconstruir también, imagino. Sí, pasa. ¿Dónde, dónde? Aquí. Ah, dale, pues, dale tú, ya que estás ahí. Sí, le voy a trabajar yo. ¿Y las antorchas esas para ver que se lanzan? A ver, yo me tengo que enterar de eso, ¿cómo era? Enlace, antorcha de madera, fábricame... Mira, toma el atajo. No me jodas, ¿que estoy hasta arriba o qué? Ya tengo el inventario apretado. Aquí hay perros, Scotties. ¿Qué? Hay perros, aquí. Voy. Un momento. Pues gracias por la ayuda, ¿eh? Ya, vaya, pues he venido yo, le he matado yo, lo he hecho todo yo. Atraviesa los ercombros que iban hasta las minas de Soria. El sonido de los pájaros y el agua fluye. Toma el atajo. Esto tiene que ver con lo de los TP, seguro. Mira, aquí hay algo que registrar, una casa que registrar. Espérate. Aquí tenemos uno de estos. O sea, que ese es el tema. Si quieres coger, le he dejado aquí unas cebollas, que yo ya no las quiero. Y yo iba a comprobar, iba a mirar, a probar cómo van estas movidas. Claro, pero se me ha acabado la otra. Espérate, me voy a poner esto aquí. El pan del envase aquí. Y me tengo que hacer una normal. A ver. Pero entonces si yo uso la 7, ¿qué pasa? No entiendo. Un enano haciendo parkour, ¿eh? Se me ha quedado solo en la cabeza, tío. No entiendo nada, tío. No sé, no te lo pruebo, no sé cómo va. Es que no lo entiendo, tío. Hasta si te intentas hacer tú alguna vez... Una antorcha de esas que las que se lanzan. Sí, pero es que no sé cómo coño va. Antorcha. Le da el click y no... Se hacen de 5 en 5, por lo visto. Mira. Yo tengo 10. Bueno, sí, de 5 en 5. Pero ¿cómo funciona, tío? A mí no me funciona nada esto. He bogeado o algo. Es decir, no son las chiquititas. Tú tienes una normal. Yo digo las chiquititas, la que tengo yo en la mano. Mira mi mano. Sí, sí, sí. La tengo también en la mano. Voy a ocultar la que tengo ahora. No sé cómo serán, tío. ¿Qué cojones, tío? No, no sé cómo funciona tampoco eso, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir, tío. Ya lo averiguaremos. ¿Has entrado aquí a registrar esto al final? ¿Qué ha pasado? Sí, había madera y cuatro cosas, tío. Nada interesante, la verdad. ¿Qué yo haya visto? Yo cada vez que escucho... ¿Y por aquí abajo has entrado? ¿Había para bajar? Sí, mira, estoy abajo. Ah, pero comunica con la parte de arriba, ¿eh? Las puertas de Durin a 300 yardas. Cotish. Estoy in point. Hostia, un par de madera. Están hacia acá, mira. ¿Aquí? ¿Qué parece? Hay que excavar aquí, tío. Vale, espérate. Estoy mirando una casa y voy para allí. Vale, vale. Yo voy mirando un poco. Otra talla de Muznakan de Ori. Tiene que haber una marea, porque además yo lo vi en el gameplay que hicieron en la Gamescom, lo vi, que las usaban. Las tiraban por ahí. Obtener restos de madera. ¿Y esto qué es? Mensaje del rey, ojo. Por orden del rey Durin III, esta zona de Ziragri queda cerrada al paso bajo pena de exilio. Y mira, hay aquí otro logotipo de esto. Una marca del mago. Lo siento mucho. Esta runa sonora del mago, Tarkun y rezan así. La magia de los elfos cobra fuerza aquí. Un mago busca Tarrain Gandal. ¿Qué está? ¿Prohibido ir por aquí? Vente. Voy, voy. Prohibido. Es que es prohibido pasar. Es que... Anda, qué chulo, tío. Qué guapo, sí. El barrio élfico. Mira, aquí vamos a arreglar esto. Está que guapo, tío. Se necesita martillo de acero. Ah, de acero para esto. No tenemos de acero. Sombras de moria. Estas runas sonora del mago Tarrain. Un mago no vive. Aquí un mago busca Tarrain. Y la magia élfica, la magia de los elfos cobra fuerza aquí. Veo algo ahí delante. Aquí hay frutos. Hostia, hay una especie de oso. ¿Es un oso? Hostia, sí, es un oso. ¡Eh! Es un oso. Sí, 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 sí. Corre, ponte el escudo o algo, tío. Hostia, yo no tengo escudo, por cierto. ¿No te lo hiciste? No, porque yo era el de la linterna, ¿te acuerdas? Hostia, fina. No me acuerdo. Bloqueo, sí, señor. Le he hecho un parry al tío. No hace falta hacer parry. Ahí con dos. ¡Ay, va! Pues el oso, ¿no? Está enfadado, tío. Se me ha quedado... Tiene pinta de dar la sensación de que no le caemos muy bien al oso. He visto que son mejores, sí. Hostia, que me va a matar. ¿Te has muerto? ¿Te has matado? No, no. ¿Te has matado? Me mata, me pregunta a mí. ¿Te has matado? ¡Hijo de puta! No me imagino. ¡Huye, huye! Ya me maté. Ya lo mato. Sí, yo llevo la linterna. Yo llevo la antorcha. ¡Ahí va! Ahora me ha muerto, tío. Has matado. Yo te espero aquí. Si es que la gente... Te prometo que no te voy a robar tus cosas. Joder, pues duro de cojones, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé. El típico oso mala persona, tío. Hombre, será un mal oso. No es una persona. Es un oso, es un mal oso. Espérate que me voy a poner algo para la embolia. Me voy para allí. Ponte algo para la embolia. Fíjate ahora que no tienes inventario. Bueno, no tienes la mochila. Ya, no. Voy más ligero. ¡Holy shit! Le maté de tronco. Me ha costado, ¿eh? Es que yo no tengo escudo. O sea, que debería tener un escudo, tío. ¿Cómo lo hicimos? Cuestaba mucho de hacer. El hierrete, háztelo allí. El hierro, en el mismo lado que te hacen la espada. Me ha mandado materiales. Trozos más grandes de piel de animal tratada para su uso. Andá. Venga. Son stacks de tronco. Es que me acuerdo que... ¿Puedo coger tus cosas? Coger todo. Podría coger tus cosas, pero las voy a dejar aquí. No sé si te van a caber, ¿eh? A ver. No, no me caigo. Escudo de las colinas de gil. Flor de aule. La movida es que ahora no hay lingotes de hierro para el escudo, tío. ¿No? ¿Por qué? No, queda uno. Yo me acuerdo que hicimos un pacto que yo llevaba la linterna y tú llevabas el escudo, pero por lo visto no era nada. Ya no. Yo lo que te puedo decir es que le he matado yo. Sin tu ayuda. No, claro. Te vas a pasar por allí y te vas mirando. No, hombre, no. Tú le estabas respirando en la espalda un poco. Voy a hacer una... La armadura sí que me lo puedo hacer. La voy a hacer y ya está, tío. ¿Armaduras? Sí. ¿Armaduras? Yo no tengo armadura. No sé si puedo hacerte otra. Pero bueno. Bueno. Rapela, esta vez que tengo todos los iconos activados, me voy a poner el mapa un poco que moleste menos, tío. A ver, ¿cómo hago yo esto? Te voy a llevar una... Pechera, pero no me quedan... Para lo aguante yo no me queda más tema, ¿eh? Vale, llévame cosas. Campamento Puertas del Oeste. Ahora sí que se me ha fornido, ¿eh? Madre mía. ¡Yepa! Estás fornidete ahí a tope, ¿no? 300 yardas, tú. Corre, corre. 300 yardas no es nada. Bueno, algunos enanos, ¿eh? ¿Cuánto es una yarda? Yo sigo explorando por aquí, ¿eh? ¿Cuánto viene siendo una yarda? A ti te marca tus cositas, ¿no? Sí. Vas a encontrar tus solos. ¿Qué unidad de... O sea, una yarda, ¿cuántos metros son? Una yarda son como... Creo que como 80 centímetros. No se usa mucho. Aquí se habla más de pies. ¿De pies es? No llega al metro. Una yarda no llega al metro. Son como 80 centímetros o 70 o por ahí. No, no, no lo sé. Me sirve. Una milla. Yo lo que hago para transformar a millas es usar... Coño, aquí hay un montón de gentuza. Aquí te espero. Es para que me ayudes, tío. Sí, a mí ya lo pasan las terrestres y las marinas son distintas, ¿no? 1.600 y 1.800 metros por ahí. Sí, sí, no, claro. Yo hablo de terrestres, sí. Son 1.600 y un pelín. O sea, yo hago como la conversión que hacíamos de euros a pesetas. Pues... Y es fácil lengua, sí. ¡Ech! Cálmate, ¿eh? Que yo no quiero haceros daño. Me lo estáis poniendo difícil no haceros daño. Hostia, ahora yardas, loco. Me pregunto si podemos hacer un petate aquí y grabar aquí, ¿sabes? Entiendo que sí. O sea, y volviendo... Quiero decir, el viaje todavía no es muy largo, pero ya es cansado, ¿eh? Sí, sí, ya empieza a estar un poco a tomar por culo. Eh... ¿dónde estás, payo? Vamos. Pues de camino. De camino. Aquí hay un montón de florecillas y hostias. A ver si encontramos la receta de mejorar... Joder, pues si no hay así campamentos de orcos aquí, chaval. Voy a ir limpiando alguno. Es que como se me junten todos los campamentos me van a violetear, ¿eh? Estoy a 60 yardas justamente, Joder. A Isengard was better than this place, dice. Isengard estaba mejor que este lugar. Ah, claro. ¿Te ponen así? Vale. Ya te veo, rappelator. Dame mi trozo de armadura que me dices que me has hecho. ¡Hostia! Toma, ¿dónde estás? A ver que te vea. ¿Has preparado para matar bichos? Hombre, hace un rato. Ah, hostia, ha caído en una caja. Una caja, tú. Espérate que me coloco el inventario un poco, que tengo aquí un jardín que no me veas. Hostia, qué buena pinta tengo, tío. Ya, lo que pasa es que tú llevas el escudo, acuérdate, ¿vale? Sí, sí. No, no, pero si yo voy. Vente, vente. ¿Quién ha apuñalado a Anagrot? Matadlo. ¿Tú ha apuñalado a Anagrot? Yo no lo sé. Yo todavía... A ellos no he matado ninguno. Yo he matado a... A lo mejor Anagrot era el oso. El oso. Entonces sí he sido yo. ¿Vienes o vienes? Vamos, vamos. No, no, no. ¿Te has hecho escudo al final? No, ¿no? No, no me ha dado la vida. También te digo... Recuerda que es clic derecho para cubrirte, ¿eh? La espada también. Sí, lo de cubrirme no lo he utilizado. Yo es que iba hablando y grabando y he dicho... Hostia, más gente que en la guerra ahí, primo, ¿eh? Sí, pero el problema es que se nos junten con los de allí. Venga, va. ¿Enanos? Estos son más grandes que los otros, ¿eh? O somos nosotros muy pequeños, ¿eh? Aquí es ese jefe, tío. Hombre es un hombre... ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Hostias! Nos van a... Nos van a... Sí, sí, sí. Igual si nos alejamos un poco, ¿qué? Yo no tengo escudo, tío. No, no, pero te bloqueas igual, creo. Hostia, que grandes son las personas humanas, ¿eh? Loco. Aparcamos aquí, ¿eh? Ahí va. O sea, si vienen todos estos a la vez, macho... Hacemos foco en uno. Yo estoy haciendo foco en que no me peguen. Es que yo tengo tres, te lo entretengo si quieres. Yo ya me he cargado uno, tío. Me da para darle dos espadazos sin bloqueo. Dos espadazos sin bloqueo. Otro muerto. Voy, 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 voy. Si te van a matar, huye. No, no, te va baiteando, tío. Nos han dado palos, tío. Justo lo que yo les deseaba. Blandir. A ver, arriba no sé lo que hay, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a matar a estos de aquí en medio, tío. Vamos a limpiar todo. ¿Tienen algo aquí? ¿Hay cofres o algo? ¿Hay carne? ¿Se podrá comer esa carne o no? No hay nada. Por cosa de mierda. A saber de qué es la carne, tío. Vamos, vamos, vamos a por estos. Aquí hay tres. Es que, claro, se pega la vuelta el niano. Si no te cubre, cuando le das para atrás se pega la vuelta. Vale, ya te entretengo a estos dos, Scotties. Tú mata, mata. Sí, sí, pero... Me tomo el día libre. Pues ten en cuenta que yo como me estoy pegando con dos, yo no puedo hacer tanto ataque entre... Que me cubro. Ah, ya, entre... Entre ese, sí, ya está. Muy bien. Más madera, a ver qué hay en el cofre. Cofre orco. Or-qui. Vale, pues, ni puta idea. Ah, mira, está la llave... Ah, no, estos son palos. Pide una llave orca, tío. Pero con el pico se podrá romper, a lo mejor. Un punto, tío. Le quito un punto cada vez que le pego. Muy bueno, tío. Con el pico. La llave orca, tío. Allí hay más orcos, aún. ¿Qué tal vas tú de vida? Pues a la mitad. Qué suerte. Qué suerte, tío. ¿Y tú cómo vas? Merendando. Merendando. Sí. Me ha gustado la respuesta. Mierda. ¿Cuánto daño te han hecho? Sí. Bastante fuerte. Esta peta de campamento de orco. Vamos a limpiarlo, ¿vale? Pero... Unas setas, unos monkeys de estos. Pero es que... Yo quiero la llave orca esa, tío. Y el mapa este es como una sala muy grande, muy grande, pero... Vamos a por estos. Venga. Lo que pasa es que yo tengo la espada y la nueva. Es la espada nueva. Ya yo igual la tengo hecho una mierda, ¿eh? Joder. Hay otro oso, loco. Me cago en la mar. No jodas, pues esos son duros. Vamos a por el oso primero. A por el oso primero. Le considero bastante más peligroso al oso que a los bichos. Agotamiento me pone. ¿Hay que matarlo al oso necesariamente? No podemos hacer como que no está. Vamos a por él. Vamos a por él. Ojo. Ahí va. ¿Ha dado? No. Hostia, me ha reventado, ¿eh? Hostia. Ah, no sé qué me ha peor. Ocho cavernario. De toda la vida, de la familia de los cavernios. De los cavernios. Ostras. ¿Te lo matas entonces? Sí, sí, estoy yo. No te preocupes. No me lo mato. Pero igual nos toca volver, ¿no? A intentar hacer un camastro aquí, dormir, tío. Porque a mí me pone que tengo agotamiento. Y veo que hago menos daño. Hombre bestia. Que ha desperejado a Monkaz. Que no sobreviva. Joder. Poca luz. Sí, de repente cambia la luz, ¿eh? ¿Qué es lo que está anocheciendo? El crepúsculo. Me cago en rogos. Ya está muerto. ¿Ha matado? Sí, tío. Joder. Pues si estás ahí, espérate. Me hago un camastro. Pero yo tendré que reaparecer allí. ¿Aquí? ¿Por qué? No, no. Es donde dormí. Claro, claro. Porque voy a hacer un petate para que durmamos tú allí y yo aquí, ¿eh? Maravilla. Construye cerca de un hogar. Ah, que primero tengo que hacer el hogar. Su puta madre. Claro, tío. O sea, que hay que andar. Fogón, fogón de piedra y eso. Walking simulator. Herrería de reparación, horno y fragua. ¿Y cuál es el hogar, tío? El hogar es donde te quieren bien, entonces. Herrería de reparación, arcón de tesoros. ¿Sabes lo que pasa yo? Fogón de piedra, fogón del campamento será, ¿no? Dice, pequeño fuego que te permite levantar un campamento y cocinar el menú. Será este, ¿no? Es posible. Ah, pero me faltan seis de carbón. Su puta madre. Carbón es que no tenemos aquí, tío. Entonces voy yo para allá, tío. Es de noche. Claro, pero mis cosas, tú no me las puedes traer. No, no. Entonces tengo que ir yo para... Bueno, vamos mañana, ¿eh? Bueno, vale. Pues voy a ver si me hago un pico de los de los malos. Tendríamos que hacer un campamento más cerquita, ¿eh? De todas maneras. Sí. Tráete todo lo que puedas. De las cosas de valor allí, tráete todo lo que puedas, tío. Y nos lo vamos a fabricar aquí a mitad de camino porque es que si no... Sí, o sea, pero intento mirar, por ejemplo, primero un poco de hierro. Sí, sí, necesario. Bueno, voy a ir yo para allá, ¿vale? Voy a ir yo para allá. O sea, pasamos esta noche allí y tal, pero vamos a coger cosas y a prepararnos para hacer un campamento más por aquí cerca. Es que si no, tío, vamos a atarrar. ¿Otro oso, no? Déjalo estar, tío. Yo creo que los... Es que los osos de Moria no... Pero que tiene camino, tío, que tengo que ir para allá. ¿Se ha cargado un árbol el oso? Pues imagínate. ¿Eso qué? Hay caca aquí. Fragmentos de metal. Me cago en rostro. Me necesito de todo ahora para hacer el pico. ¿Había fragmentos de metal? Yo siempre llevo encima. Hostia, vieron una raíz de acampamentos escocés. No jodas. Buah. ¿Qué? ¿No lo van a romper todo? Tú sabes, o sea, yo no me puedo defender realmente, ¿eh? ¿No tienes nada? ¿Nada? Ganas de morirme, tío. Buah, tío. Ganas de morirme, tío. ¿Pero por dónde coño salgo yo, tío? Ah, ya ha visto. Lo único que puedo hacer es paitearlo y llévamelo de aquí. Porque puedo fabricarme un hacha, aunque sea un pico sencillo. No, no, pero se quedan destruyendo el campamento igual, ¿eh? Sí. No, no, me siguen, me siguen. Bueno, igual se ha quedado uniendo allí. ¡Ahí va! O sea, que hay otro campamento por aquí, no es, tío. No sé volver, me he perdido, tío. No, no te creas tú que estás mucho peor que yo, ¿eh? Tío, que no sé por dónde es, tronco, que me he perdido. No me acuerdo cómo volver. Les pego con el pico, tío. Un campamento de estos ponen enemigos. Hostia, dos de daño. Hostia, que te pasa mañana. Holy shit. Sí, que a veces hay... Hostia, con lobos y todo voy a morir, tío. Ah, porque te espero. Estoy complicando esto. Es que no es por aquí, es que no me acuerdo, tío, por dónde entré, macho. Es que... Lo estoy como baiteando, pero soy de fémur corto, tío, y no... ¿Sabes lo que te digo? ¿Eres muy corto? Fémur, es el fémur, tío. Corto de fémur, ¿no? Sí, corto de fémur y... Los que somos de fémur cortos sabemos lo que quiere decir eso, tío. Sí, sí. Soy de fémur corto. Correcto. Restos de madera y recto. Vale, ya voy, ya voy. Ya he encontrado la salida, tío. Nada, tú no te preocupes. Va, que estoy agotado, no puedo correr. Bueno, puedo, pero estoy en la oscuridad. Ya he encontrado. La oscuridad se cierne sobre mí. A ver si recupero... Necesito ingredientes para hacerme un hacha, aunque sea... Estoy aquí y entreten... Me cago en Dios, que viene más. Me cago en. Ay. Hostia, lo tengo en la fragua. A lo mejor es como un poco estresante poder ser en este momento. Sí, pero a mí me mola que sea eso porque te obliga el juego a hacerte la... Ponerte paredes y tal, que vayan rompiendo paredes antes de llegarte a donde tienen las cosas de valor. Lo que pasa es que tenemos un burejo ahí. Tenemos que hacer una base buena, pero no sabemos ni dónde ni hostias, ¿eh? Ustedes llevan arcos y disparan flechas, primo. Pero bueno. Sí, pues estoy llegando yo con mi espada medio rota. Bien. Y el hacha también está medio rota. Soy un crack. Me voy a hacer... Hombre, te te digo una cosa. Igual llegamos ya en el campamento y no hay que arreglarlo ni hacer nada, tío. No. ¿Qué es eso? Me faltan unos restos de madera para hacerme el este. Voy a coger esto. Voy a tirar esta mierda porque se me va a romper la espada ahora cuando llegue allí matando bichos. Vámonos. No sé si estoy dandole daño a esto o a lo otro. Esto es madera, ¿no? Por aquí no era. Sí, por aquí no era. A ver si le puedo pegar con el hacha, tío. No sé qué daño le voy a hacer con un hacha, la verdad. Hace más que la espada. Esa es más lenta. Tómalo ahí. Ya no vengas. Esto está plagado, pichita mía. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy oscuro. Es como... Ya estoy, ¿eh? Ya estoy matando bichos. ¿Aquí en el que momento? Ya te veo, ya te veo. Voy para allí. No, tranquilo, tranquilo. No, no. Es porque a lo mejor me... Voy yo, voy yo. Ahí estamos. Para que tengas un poco de luz también, mire, venga. ¡El otragos! Joder, vienen 200 millones de bichos, tío. No me jodas. Ya, hay tres más allí en cola, ¿eh? Ya, ya. Vamos a por eso. Son cuatro, tío. Tengo yo la salud para irme a pelear, ¿eh? Bueno. Tampoco pierdes nada. Porque no sé si te desaparecerá tu otra mochila. Intenta no morir, ¿eh? No es que te desaparezcan tus cosas de bala. Se te ha toro espada, loco. Ya, ya, ya. Yo tengo un hacha preparado. Es que un poco el tema de... El comportamiento cuando vas hacia atrás, según si bloquea o no, es distinto. ¿Vale? Vamos a dormir, tío. Vamos, vamos, vamos a dormir. Recuperar la vida. ¿Dónde está nuestro campamento? Aquí hay mano izquierda, ¿no? Sí. Oigo pasicos, pero creo que son ratones. No jodas. No me jodas. Es que es de noche. Por la noche se ha ven más bichos, tío. Guano. Coge tu dedo. Hostia. Pero no lo estaba viendo. ¡Parkour! Vamos. Ocho, vamos a dormir mañana otro día, tío. Sí, sí, por favor. Parcela agrícola. Se pueden hacer huertecillos también, tío. Cuidado, que te persigue un murciélago. Murciégalo. De un puñetazo me lo he cargado, tío. Ya está. Vamos a dormir. Mi mochila. No puedo dormir con los enemigos tan cerca. ¿En serio? Yo sí. La habrá considerado a ti como enemigo. Lo veo razonable. Lo veo razonable. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Vale, un momento. Voy a cocinar la carne, tío. Sí. Sí, eso está muy guay. No tenemos nada de hierro. De verdad, teníamos un montón de... Ya, mientras se hace la carne voy a ir a pillar hierro. No, yo también tengo que ir a pillar hierro, claro. Vale, voy a dejar aquí... Yo también tengo un montón de carne. Ahora la pongo. Voy a dejar unas pieles que encontré. Unas pieles. Pues esto es el stack entero. Las carnes las voy a usar ahora. ¿Qué tipo de pieles? Pieles gordas, de oso. ¿Con pelo de molle? Un poco ya. Joder, que cansi no los murciégalos, estos. Vale, la beta de hierro ya... Ya está. ¿Dónde encontramos más hierro, tío? Vale, sí. Yo de camino para que ha visto 50 millones de cosas de hierro, tío. Pero no. Aquí en el fondo creo que aquello también parece hierro o vegetación. Ahí va la patica. El fémur corto, tío. Es que eso me lastra en la vida un montón, eh. Te lo juro, tío. ¿Dónde estás tú, Rapper Leito? Estoy súper cerquita. Estoy súper cerca aquí, farmeando unas mierdas, tío. Estoy buscando, a ver, una mina de hierro. Porque a mí no para que ha visto unas pocas, pero claro. Voy para allí. No, no, tranquilo, sí. Yo voy... Busco que te busco. Beta de hierro a 90 yardas. ¿Has comido? Ah, justo detrás mía. No. Estoy muriendo de hambre. Había dos sopas, eh. En teoría hay una beta de hierro. Según esto. Ah, la otra que ya habíamos estado. Joder, me marca siempre la misma. Si te llamas, crees que quedara un retalillo para picarte ahí, eh. Una mía, así mira arriba, lo veo. Pues vamos a ver si así... Ahora iré a comer. Puesto un montón de filetacos ahí para hacerse. Voy a alejar yo un pelín por aquí por... Me voy a alejar por las cercanías, tío. Aléjate por aquí cerca. Bá, tela. A ver si me voy a... No puedo, tío, darle. Ahí, lo di. Tú te estás de radio cubito corto, a lo mejor. Yo soy de... De cubito corto. Y de pito corto también. Bueno, eso ya hablamos de los centímetros y no quiero incidir más, tío. Soy de pito corto. Que esto eres más alto, pero depende... Depende de coloides. ¿Cómo lo llevas? Es colgón allá hacia la izquierda. Por la noche te ganó. Por poquito, pero te ganó. Que no es relevante tampoco, pero... ¿Qué está pasando, tío? ¿Esto lo mina o no lo mina, macho? Pues no sé. Vamos, o sea, el hierro está tomado por culo, entonces. Hambre voraz tengo. Ya, hay un montón de carne. Hay que comer por encima de nuestra posibilidad. Ya, ya, pues he puesto un montón de... Me pregunto que sea el 85 ese arriba. Yo tengo un 85. Tengo un 99. 99 plus. 99 plus tienes tú. A ver si van a ser los centímetros, tío. Puede ser, puede ser. Oye, ya se me ha muerto la mierda esta, tío. Carbon Ross. Mira de carbon, hostia. Nibotito de Jack Ross, tío. Ese me ha vuelto a romper la espada. Ya, es de muy mala calidad, eh. Es mala, mala. Es que, o sea... De lo malo lo peor, de lo peor lo inferior. Ya no, los enanos ya no lo hacen bien, los enanos, tío. Antes molaban más. Claro. ¿Estás extrañando hierro o qué? Ajá. Llevo dos esquivas de metal, o sea... It's not enough. No. Deja haciéndose un lingotito. Y nos vamos a tener que alejar, de hecho, para buscar más. Eran extrañados de hierro para un lingote, ¿verdad? Ah, mira, aquí hay una beta de hierro. Aquí hay una beta de hierro. Pero yo sigo aquí, rayado... ¡Oh, tu putísima madre! Deja de pegarme. Voy a cantar un rato. No, 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 no. Van a chuparla, putos. Vale, pero... Vaya combates. Vaya bombates. La epicidad. A ver, trunco. ¿Por qué? Yo es que eso que... Yo te he llegado a 70 ya, ¿verdad? Pongo la quito, pero me marca todo el rato la misma, además. Ya, de igual. Esto está, esto está... Lo de la... Esta del mapa no chusca muy bien, ¿eh? Vaya lobos, tío. Ya los mato yo, ¿eh? Ya los mato yo. Vale, vale. O sea, ¿tú te crees que yo estoy aquí de vacaciones? Estoy aquí pegando con los tragos y minando y todo. Ahora, ahora... Ahora le vas a llamar eso a trabajar, drogo. Esto... Mucho trago veo yo, ¿eh? Es mucho trago. Ya voy yo, ¿eh? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va papasco. Vaya. Papasco. Ahí con el eltrai, mira, mira. Vale, vale, ya está. Uno menos y talegos para su vieja, a ver. ¿Eh? ¿Eh? Citrino. No, no me cabe el citrino en el... ¿Sabes? Porque sea citrino grande. Me cago en todo que no llevo mochila, tío. Claro. La mochila la tienes ahí. Tendrías que ir corriendo a por ella y volverte, tío. Yo soy tú y me hacía eso. Porque ¿cuánto vale hacer una mochila? No es muy cara. Es verdad que tenía dentro unas cuantas cosas. Son restos de piel. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que tenía dentro era... Lo tengo, ¿eh? Te la puedo hacer ahora mismo, tío. Vale, házmela. La mochila también. ¿Sabes lo que pasa? Que en realidad lo que yo tengo en la mochila es todo mierda. Porque digo, tengo una espada, pero le quedan tres golpes, tío. La tienes ahí en el suelo. Estupendo. Por ahí me cabe el citrino tranquilamente. Me he venido a una altura superior. Por el fémur, tío. Ahí, ahí. Necesitamos mucha mierda de esta, tío. Es que está demasiado lejos. Y cuando todavía no tenemos... Ya, lo del viaje rápido es habrá que investigarlo. Que tenemos que avanzar más, básicamente. Sí. Vamos muy lentos. Nos deberíamos de preparar mejor, básicamente. Hacernos la armadura completa. Hacernos varias espadas. Hostia, eso es lo que tenía yo. Que sí que valía la pena la armadura. Y lo bien que cantamos, tío. Eso es verdad. Sí que vamos. Castillo a la mancha entera nos hacemos este verano, tío. Pues buena beta esta, ¿eh? ¿Has cogido la esta que te di? Agotamiento, otra vez. Pero tengo frenesí minero. Agotado, pero con frenesí. Empezamos la gira en Toledo, este verano, tío. Luego Payeste, por ejemplo. Castillejo, ¿sabes lo que te digo? Periesteban, todo eso. Vamos haciendo. Yo quiero ir a Tembleque, tío. Es un buen recuerdo. Tembleque, qué buenísimo. Madre mía. Qué de droga en Tembleque. Yo llevo 63 de hierro. Yo no sé lo que llevas tú, pero vamos. Yo llevo poco, 28. Esta beta es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, sí. La necesitamos. Ahora vamos y hacemos otra fragua a la vez y los ponemos todos a la vez. Me parece bien. Porque hacer un hogar más adelante... Hostia, he roto la pared y aquí asoma algo. Es que no sé cuál es el hogar. Creo que sí, pero necesitamos un montonazo de recursos, tío. Necesitamos un montón de... Es que tenemos que coger las cosas de casa e irnos para allá. Sí. En plan piedra, madera, retales de tela, no sé qué. Es que teníamos cosas de valor. Y para ahí, para allá, tenemos que ir fully equipped. Es lo que te quiero decir. Yo ya paso de irme para allá sin... Sí, porque a mí, o sea, con la tontería de llevar yo la antorcha, ni escudo ni nada, me han partido la boca otra vez, tío. El escudo es importante, tío. Bueno, es importante si lo usas, a ver. Porque también yo me he defendido con el hacha, ¿sabes? Pues tienes igual que el escudo. Eso es como todo en la vida, claro. Es importante si lo usas, si no, te dan lo mismo. ¿Por qué no puedo cantar más? Quiero cantar otra vez. Canta tú, tío. Yo te hago los coros, yo si quieres, hombre. Venga, vale. Retrocutarse a cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco y desnucarse en la bañera fornicando. ¿Sabes esa? Descondo es como muy... Eso es bastante moderno, ¿no? Eso está guay. Es de los 90, tío, antes de ayer. Pánico, una muerte ridícula. Strawberry. Pánico, una muerte ridícula. El coche no, no. Calcina mis bonsais con un soplete. Voy a ir yo para la casa a empezar a hacer algo, porque te veo ahí que entretenidísimo, ¡Ajargo! Venga, yo sigo aquí en Diggity Diggity Hall. Vale. Es que yo llevo 103 de hierro, tío. Yo no tanto. Coño, si no me va a caber ya más. Ya los estoy tirando al suelo. Hostia. Aquí hay que hacer un butrón, ¿eh? No, joder, la vuelta que queda. Un butrón, ¿eh? ¿Dónde, por dónde se iba por aquí? Holy shit. Cacho de trozo de beta, ¿eh? Se verían... No, no sé. Nada, déjalo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ibas a decir? Estaba pensando un poco alta. ¿Te imaginas? ¿Canta, canta? No, no, con la cabeza que me dio, tío. Pensar en poco alta, que... Un atrevimiento, mancha. A ver. O, tío, es una paranoja. Cada vez que suena hay un desprendimiento, tío. Oye, detrás tuya rapela. 23 yardas. Con el shift puedes correr, ¿eh? Sí, hasta que te cansas. Eso es cierto. Es lo que tenéis los de Femur Cortes. Yo creo que nació cansado el puto este, tío. Ahí va. Sí, mi padre trabajó tanto que yo no hacía cansado. Correcto. A ver. Voy a poner las de hierro porque esto es lamentable, de verdad. Y en mi país mucho trabajo, poco dinero, Jotter. Igual nos partimos de la caja. Mucho falta hacer una rata aquí. Voy a comer otro filetón. Lo he puesto a pujo. ¿Cuánto vale hacer un... ¿Cómo se llama esto? El horno. Horno, ¿no? Vamos a hacer otro, tío. Voy a hacer otro. Vale, dime si te falta algo. Por la... No, perdón, la B. Por agua. El carbón está aquí. Vale, perfecto. Claro, esto he utilizado. Caja agrícola. Parcela agrícola. Herrería de reparación. Ah, herrería de reparación ahí donde podemos montar. Ah, pues eso estaría guapo hacerlo, tío. ¿Te parece si mientras se hace hierro voy yo por mis cosas, tío? O me espero. Yo, si vas medio bien equipado, vete con una espada, un escudo. Acuérdate de usar el bloqueo. ¿Eh? Me voy a llevar un paso en una antorchica, man, que sea. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto y los abrones estos. Me he hecho aquí unas de estas. ¿Unas de esas? Unas cuosas. Abre el escudo. Eran tres de cosas, ¿no? Para hacer un escudo. No me acuerdo, la verdad. Tres lingotes. Vámonos. No sé si hacerme otra fragua más de esta, ir más rápido aún, tío. Vale, te he dejado todo hierro en el cofre para que lo vayas quemando. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Yo me quedo aquí crafty, quiete, crafty. Y tú, pues a ver si consigues recuperar tus moviditas. No han pillado hierro. Vale, entonces, y luego con la B voy a poner, sí, yo creo que voy a poner otros dos de estos. Estoy gastando mucha piedra, pero la piedra es fácil de conseguir, o sea que tampoco... Hostia, eh... Tampoco tenemos mucho desbloqueado, pero... Tengo que hacer cosas, tío. Me confundo yo aquí psicológicamente. No sé qué he hecho con los lingotes, tío. A coño, lo llevo en la mano. ¿En la mano? Esto es como cuando las gafas. Hostia, te dejas las gafas, tío. ¿Dónde estás las gafas, no? Las cagas en la puta madre que el mundo está alrededor tuyo. ¿Dónde está mi puta gafas, cojones? Las llevas puestas. No te das cuenta, claro, no te das cuenta que si no las llevas es... Vale. Vale, veme por mi cosa, ahora vengo. Ve, ve, ve. Agotamiento, macho, es que nací cansado por lo visto, de verdad. Sí, sí, sí. Escocés, o sea, una cosa del off-game. ¿Y qué? Del off-game. ¿El cuálo? 41 minutos, llevamos. Son las... Sony 50 que hay. Hostia, puta, tío. Que no hemos hecho nada. Pero lo que pasa es que ahora sí que lo tenemos todo bien preparado para... Por eso te digo que si quieres cortar y hacer otro, grabar otro, o quieres que sigamos este... Venga, sí, 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 sí. Yo estoy viciado, yo estoy viciado. Entonces, si sí quieres seguir o cortar... Que sí que sí, no, que vamos a despedirnos y seguimos. Vale. O sea, despide tú, que a mí me da la risa. Gente, pues que todo eso, que yo qué sé, que nos vemos en el próximo... ...que muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y que hasta pronto, guapers. Chao, chao, chao. Venga, chao, chao.